No sólo amañaban las licitaciones poniendo personas como las que acabamos de ver en el reportaje anterior, también en algunos casos se falsificaron firmas y se dijo que había participado alguna persona que luego lo ha negado. Lo revelamos aquí en programas anteriores y habíamos hablado de una reunión que se llevó a cabo en Ventanilla donde trataron de sobornar a la persona cuya firma supuestamente había estado en el acta de otorgamiento de la licitación y que ella decía que nunca había formado parte de ese proceso. Pero ahora se ha descubierto que no fue sólo una reunión la que se tuvo para tratar de enmendar esta licitación que evidentemente era fraudulenta. Fueron tres las reuniones y Alcides Hoyos nos cuenta más sobre este tema. Tengo 10 contratos con el Estado desde el año 2019. Esa es toda mi experiencia que puedo comentar. Muchas gracias. Hugo Espino ha hablado y su testimonio ante la Fiscalía complica la situación de todos los que hicieron negocios con él durante este gobierno. Es en ese entonces que Viviana, Orlando, Lino y yo empezamos a intercambiar información durante el proceso de selección hasta que al final se dio la buena pro. Como informó Cuarto Poder, Espino y sus socios, los ingenieros Teodoro Lino y Juner Solís, fraguaron, mediante una firma falsa, la licitación de una obra de agua y desagüe en Anguilla tasada en 3 millones de soles. Se sabe que en una reunión intentaron enmendar el delito, pero de acuerdo al testimonio que brindó Hugo Espino, hubo más encuentros. La primera cita tuvo lugar en San Borja el 21 de julio pasado. En un edificio cerca de un parque, un abogado los alertó sobre el riesgo de la rúbrica adulterada. En esta reunión, según Hugo Espino, estuvieron sus socios, así como Nátaly y Viviana Alcántara Montes, cuya firma era la piedra en el zapato. El segundo encuentro ocurrió al día siguiente, el 22 de julio, con participación del alcalde Nenil Medina. Fue en una construcción a casi una hora del óvalo guandoy, Dentro del cual hay una casa de material noble de un piso con la puerta de fierro de color marrón, siendo que al ingresar tiene una sala grande con sillones, al costado una cocina. En la parte de afuera estaba el baño. Espino no escatima detalles y relata que los abogados que los asesoraban advirtieron que solo existían dos salidas. Uno, que Viviana firme todos los documentos desde el inicio del proceso, O dos, que consistía en que Viviana firme los documentos hasta antes de la buena pro, que ella renuncie y le dé el pase al suplente Dani Chávez. Como necesitaban imprimir documentos e ingresar al sistema de licitaciones del Estado, surgió la idea de mover la reunión a ventanilla, donde había todo lo necesario. Para mí es un claro acto de ocultamiento de pruebas. Lo que han querido hacer en este caso es ocultar evidencia. Esta tercera reunión, cuenta Espino, se prolongó hasta casi el amanecer. Se decidió que al día siguiente, el 24 de julio, habría otro encuentro en ese mismo lugar. Cuando tú tratas de ocultar documentos para evitar la comisión o la imputación de hechos dolosos, hay una intención y un ánimo de delinquir. En esta reunión definitiva, que figura en el relato de Espino, más no en el de Nátaly Viviana Alcántara Montes, estuvo un nuevo personaje recién llegado desde Anguía, Dani Chávez Aldaña, exfuncionario y hombre de confianza de Nenil Medina. Dani Chávez, según Espino, reemplazaría a Nátaly Viviana Alcántara Montes en el comité de selección, pero sin estar 100% convencido. Inge, yo no he estado en ese proceso, es injusto que a mí me coloquen, dice Espino que fue el reclamo del nuevo participante, quien debía firmar hojas adulteradas. En materia penal, falsificación de documentos de 2 a 10 años y administrativa para el personal en el sector público, que puede ir desde amonestación o inhabilitación definitiva para ejercer cargo público. Sin embargo, prosigue Espino, hubo otro problema. Nátaly Viviana Alcántara Montes se estaba echando para atrás, pese a que se le había ofrecido un pago inicial de 24.000 soles. Yo advertí que Viviana quería que se le dé ese dinero antes de que firme los documentos, pero en ese momento no teníamos ese dinero. Fue entonces que la oferta económica con promesa futura de pago aumentó hasta 50.000 soles para Nátaly Viviana, quien según Espino, firmó los nuevos documentos de mala gana y con trazos que seguían sin corresponder a su firma real. El lunes 25 de julio se coordinó que Nenil Medina envíe los documentos ya terminados a la municipalidad para que puedan terminar de firmar el ingeniero Orlando Coronel y Osberto Irigoín. Dani Chávez declaró ante la Fiscalía días después de esta cita detallada por Hugo Espino, pero dijo no conocerlo, ni a Nátaly Viviana, ni a los ingenieros Lino o Solís. Nosotros llamamos al número de celular que consignó en su declaración, pero está apagado. La defensa de Nátaly Viviana Alcántara Montes, quien según Espino siempre supo que su rúbrica en La Buena Pro había sido adulterada, no quiso responder las contradicciones del empresario. En lo que coinciden las versiones de Alcántara y de Espino, es en que hubo firma falsa e intento de soborno. Lo demás se abrirá paso poco a poco, como suele suceder con todas las verdades. Poco a poco se va conociendo la verdad y aquí les contamos toda la verdad y cada semana se descubren más cosas, porque como les decimos, han quedado huellas en el sistema. Gracias por ver el video.